La Guardia Civil ha detenido a tres personas en el municipio abulense de Las Navas del Marqués acusados de incitar a la violencia a través de Internet contra el pueblo judío y el Estado de Israel, así como por tráfico de drogas. Tras detectar que un vecino de la localidad subía habitualmente contenidos que promovían el odio e incitaban a la violencia contra el Estado de Israel, como fotografías y comentarios en los que trivializaba el holocausto, los agentes observaron que el domicilio de esta persona lo utilizaba también como punto de venta de cocaína. Según ha informado el Instituto Armado, en la mañana del día 13 se registró la vivienda, con el resultado de otras dos personas detenidas y la aprehensión de 17 papelinas de cocaína preparadas y listas para su venta, dinero en efectivo procedente de la venta de la sustancia estupefaciente, una báscula de precisión, un ordenador portátil y 14 teléfonos móviles. En el momento de la intervención, el principal detenido intentó arrojar y destruir las papelinas, hasta el punto de que consiguió arrojar por el inodoro del baño alguna de ellas. Con la ayuda de la policía local y bomberos de las navas del Marqués se bloqueó la red de saneamiento, donde se logró interceptar el resto de papelinas arrojadas. El principal detenido es reincidente, ya que en 2016, fue detenido e imputado en otra operación por tráfico de cocaína, decretando la autoridad judicial su ingreso en prisión.